Hemos parado para comprar una cosita y tal, para tener música en la caravana, y en esto que, sí, comer, y en esto, no tienes una taza que hace falta que es quedarte quieto en una silla y nosotros pues pensíamos las cosas en la caravana, poniendo la comida. El tío sentado en un paleta, ¿no? Mike, yendo a la música, devolviendo no sé qué, comprando no sé cuántos, y a mí me dice, oye, vete a buscarme unas hamburguesas, a mí, pues yo cojo la patineta, voy a buscar las hamburguesas, vuelvo así, haciendo... ¡Pum! ¡No, bruto! Pista, como si fuesen los delivery. como que ha sido el globo, llevándole el hamburguesa y su bebida, no se me ha derramado ni una gota y yo, joder, qué suerte. Y luego toma la tortada, la hamburguesa, la bebida, termine Mike, oye, rápido, que tenemos que irnos. Estoy yo, Kiki, si arranco, que si, oye, falta algo, cerrar el maletero, tal, va. ¡Ay! Y yo, ¿qué ha pasado? Vean que he peleado. Y entonces, mire, Víctor, ¿qué ha pasado? Básicamente, ha dejado la caravana toda pringada de Coca-Cola. La limpia un poco, pero claro, para limpiarlo, ha visto el grifo, entonces el grifo a subir agua. Tsunami. Bueno, pues este es el pueblo en el que estamos. Es curioso porque es solo una calle. Es como en plan cash y, bueno, tiene su serie, que es ese, que está dando vueltas, cada dos minutos, pasa porque hay dos calles, se pasa por ahí y vuelve por ahí. Y... y ya. Póngame su mejor cerveza. Y mándamela arrastrando por la mesa. Vamos. A ver qué tira. Veo que tiene usted buen género. Yo considero que mi mano es grande, pero que esa mano es mucho más grande que mi mano. ¿Qué estáis viendo para comer? A ver, es que aquí lo que veis, esto... Es una pina y no sabía. Ah, es que quema encima. Esta cosa tiene que entrar aquí. Es imposible. Incusible. Música Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Con el niño nos estábamos encontrando más cosas. Está aquí el Ceres. Por ahí está Rayo McQueen. Es el Rayo McQueen, no? Sí. Y aquí está el italiano los que le ponen las ruedas. Qué guay. Qué guay. Vamos a por Rayo McQueen. Rayo McQueen, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, Rayo McQueen. Vamos a verlo. Qué guapo. Mira. Sí. Sí, esa se llama Queen versión Aliexpress. La ilusión me da es ir recorriendo todo este camino. ¿Qué te va a decir? Todo el rato que estás en la Ruta 66. ¿Vas a pedir un café con leche? La compañía sería esta. No pastillas, tío. Si es que... ¿Dónde vas a meter todo eso? ¿No te va a caber? Tipi. Estamos en un hotel de tipis. Y sí, a muchos, ¿a qué les va a recordar esto? Tipis, tipos, tipas. Es muy típico los tipis, porque estamos en territorio narajo. Entonces llegas y aparcas delante de tu tipi. ¿Vale? Y el nuestro es el número 6, por ejemplo. Entonces ahora decíamos cómo es. Lo primero que dijo Víctor fue huel a indio. Huel a indio. La habitación, pues es súper, súper, súper cutre y pequeño. O sea, hay dos camas, ¿vale? Aquí hemos podido dormir juntitos y todo esto con Víctor. Y luego hay un chile para que las maletas, una tele cutrosa. Hay que hacer en cuestión de la condición, no, que se agradece. Una mini mesa donde no cabe absolutamente nada. Y ya está. Esto es la habitación.